Dime quién es, dime quién es Dime quién es, dime quién es Dime quién es, dime quién es Dime quién te está cogiendo Dime quién te está abriendo Cuánto más bien estás, tengo el culo 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 Cuánto más bien estás, tengo la constitución Hay verdad y tu porra me amas Esto se está medio incontro Me va a comer malos, cristianos y negros Y yo quiero más, no Más poderos para la policía, ya Más poderos para la policía, ya Somos una guerra que nos quiere quemados Y quemamos sus banderas y quemamos a soldados Dime quién es, dime quién es 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 No, no, no. No, no, no.